Mira, me transformo en tío. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. 3, 2, 1. Un venado. ¿Ahora me ves? Leon, estás más guapo. Soy un mono, mira, soy un mono ahora. Tengo orejas. ¿Cómo conseguiste eso, Leon Graff? Soy un mono, mano. Soy un mono. Submarion. También quiero comprar eso. Leon Graff. No puede. Está prohibido. Solo yo lo puedo tener. Dele, hombre. Todo para él. Háganle. Háganle caso nomás, gente. Es que no sé. No sé a qué se refiere. ¿Tu granja de creeper funciona? Obvio. Seguro. ¿Por qué? ¿Por qué?